Sin lugar a dudas, una de las maneras más conocidas para ir ampliando tu casa es haciéndolo de cuarto por cuarto y es la medida más recurrente en todos los lugares para ir mejorando su vivienda y es que muchas veces no hay mucho dinero para comprar una vivienda del tamaño que queremos y muchas personas acceden a comprar un crédito de Infonavit en el que poco a poco esa casa en donde en ese pequeño terreno irán expandiendo su casa. Pues bien, en este vídeo vamos a ver los precios y las opciones que tienes para cuánto cuesta construir un cuarto en la planta alta de tu casa. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y aunque este quisiera decir yo que este es el vídeo definitivo, faltan muchos vídeos que voy a hacer en esta base de costos y bueno, pues es con el que vamos haciendo una pauta a toda la serie de vídeos que yo he estado haciendo de costos y precios unitarios dirigido a hacer este vídeo en especial y es que muchos van a llegar con que dame el precio y tengo que aclararles y hacerles unas aclaraciones. Ya hice un vídeo de un cuarto donde digo todas las especificaciones, pormenores, etcétera, etcétera, pero que creo que quedó un poco inconcluso. Entonces en esta parte vamos a ver los precios ahora sí directamente, pero para los que son nuevos y llegan a este vídeo es importante que hablar de los precios no son los mismos en todos lados, ya los he dicho en todos los vídeos y creo que los sigo repitiendo. Entonces estos pueden cambiar dependiendo de dónde estés, de los materiales que tú uses y es que esto yo no estoy dando mis precios como constructor, porque para empezar mis precios son unos aquí en la Riviera Maya, pero pueden ser otros en Jalisco, pueden ser otros en Guadalajara, pueden ser otros en Los Altos, etcétera. Entonces es importante que tú estés revisando tus precios porque este vídeo va dirigido a ti, una persona que quiere construir por su cuenta un cuarto para su casa ir creciendo porque se compró una casa de Infonavit y no tenía mucho dinero, entonces pues se le hizo fácil acceder al crédito y he platicado que sale más caro el crédito, pero bueno, finalmente esa es tu situación y tienes que ir creciendo. Entonces este vídeo va dirigido para ti, en donde bueno prácticamente si nos vamos al precio y es lo que quieres ya, a mí me está dando 83 mil pesos, es mucho dinero, ojo, pero aquí podemos jugar con algunos detalles y también es importante que sepas la situación en la que está tu casa, porque si por ejemplo esta parte la vamos a hacer, muchas de las casas de Infonavit son en el primer piso, entonces si tú quieres hacer un cuarto en esta parte de aquí, pues si te fijas aquí ya tienes muro, ya tienes muro, ya nada más vas a tener que meter un solo muro. Entonces por eso prevé este archivo de Excel que tú puedes checar en la parte de abajo en la descripción del vídeo cómo obtenerlo y bueno, pues aquí ya vemos trazo y nivelación, porque tienes que tener a la gente trazando, pues tiene 77, 16 metros cuadrados, que es lo de una casa, aparte esta es una casa que es la base, si por ejemplo la cadena tienes 16 metros, pero a lo mejor tienes que hacer cadena abajo, cadena arriba, porque la parte de tu casa es una losa maciza y no hay con qué agarrarse, entonces vas a tener que meter alguna especie de cadena, pues esto ya va a aumentar de los 4 mil que tenías, pues ahora vas a tener 32 y te va a subir a 8 mil, entonces si no es tu caso, si por ejemplo tú estás construyendo y que no tuvieras este muro, pero ya tienes vamos a reducir este de aquí y que ya te hubieras construido en la parte de arriba esto de acá, entonces prácticamente vas a tener que hacerlo un cuarto de 4 por 4, pues ya 3 por 4 van a ser 12 metros de cadenas, 12 metros de cadena ya es bajo a 3 mil, el castillo de concreto también por ejemplo si ya tienes 2 castillos, pues ya nada más vas a tener que pelar un poquito este y este de aquí que tengas o hacer uno vas a tener que hacer 3, si tienes uno aquí pues ya lo pelas un poco y esa es la importancia de hacer un plano que de hecho ya después haré una serie de vídeos en donde cómo puedes hacer esta casa en partes, pero obviamente es importante que tengas el plano para que sepas la distribución, para que sepas de dónde te puedes agarrar, para ahí poner un castillo y que no tengas que gastar el doble haciendo otro castillo porque ahí no tenías castillo y tengas que ranurar y demoler un pedazo de muro para que puedas agarrar el castillo de donde está, entonces eso también es importante, el plano es la planeación, no es un dibujito para que se vea bonita la casa y eso es lo que mucha gente no entiende, entonces que si tú tuvieras que hacer nada más 2 castillos, pues bueno ya 3, vamos a darle 3 de altura porque por lo de los pretiles, entonces ya son 6 metros, ya baja, muro de 14 centímetros de espesor, bueno aquí vamos a tener 4, así igual más, 4 por 3, son 12 por 3 lados y son matemáticas amigos, o sea no están tan difíciles, son como las que aprendiste en la primaria y es que si nos vamos y otra cosa que si van a ver toda la serie de vídeos les va a dar mucha flojera ver todas estas tablas de números, pero las que nosotros como arquitectos utilizamos para sacar, déjenme acomodo, para sacar los precios, no son difíciles, lo que pasa es que ven un número y así como que ya este pinche número que los Z Interceramic, esto es lo que se lleva, la cantidad de material que se lleva por cada metro cuadrado y luego eso lo multiplicamos por todos los metros de la vivienda que vamos a tener, a qué me refiero, que por cada metro cuadrado aquí te llevas un metro y una parte por las mermas, por los desperdicios, por los recortes a lo mejor puede ser del 1.03 y ya te reduce el precio, lo mismo el pegazulejo te llevas .2 de bulto de 20 kilos y así te vas llevando la boquilla para azulejo .1 del pequeño bultito y 7 porque aquí 7 y eso lo explico también en otros vídeos es porque quiere decir que hacen 7 metros por día, entonces aquí estamos dividiendo, si se fijan esto quiere decir que es nada más una señalización para decir multiplica o suma, si tú checas los demás vídeos ya te puedes dar una idea y es como puedes estar tú revisando, otra cosa muy importante en esta, en este presupuesto es que cuando tú vas a hacer un cuarto se aumentan los rendimientos, entonces a lo mejor estos 7 pues sí puede que se queden o puede que hagan más ¿por qué? porque es menos este entonces puede que haga 10 igual ¿por qué? porque está haciendo varias cosas al mismo tiempo el maestro puede estar poniendo en lo mientras el chalan puede estar empezando con los castillos, puede estar haciendo muchas cosas, algunos rendimientos pueden variar y eso reduce los precios, eso es muy importante entonces checa bien esos rendimientos nada más por por el término de yo lo voy a dejar en 7 porque esto puede cambiar y el al final de cuentas pues ve ya de los 80 y tantos ya bajó a 75, otra cosa que yo tengo y esos 80 y tantos los supuse yo porque vas a hacer todo y tú muévele aquí al archivo y ves sacando tus precios te da un lugar a sacar los precios amigo pues es algo tan normal si tú la vas a hacer sola porque otra cosa es que van con el maestro y ya tengo otro vídeo chequelo de cuánto cuesta hacerlo en obra negra porque la mayoría de los maestros les va a dar la obra negra sin acabados no les va a decir del tema de las puertas las ventanas todo eso que bueno no es difícil de cotizar pero yo te los estoy incluyendo aquí eso tú lo puedes checar ahora no es tan difícil ya después haremos un vídeo de las partidas porque muchas de esas vas con un herrero y te las cotiza y no es como como las que yo tengo aquí que estoy haciendo todo el despiece de puerta madera aguarras igual tú nada más ya lo único que tienes que hacer es ponle tu precio que te da el carpintero la puerta o el herrero si la vas a hacer de metal aquí depende de cuál cuál vayas a meter en una u otra de esto está un poquito cara entonces es eso estos no son mis precios yo no cotizo así este yo tengo otros en otro programa neodata pero lo hago en excel porque es más fácil de entenderse entonces a ustedes a los que están o que son estudiantes también les sirve mucho para darse una idea ahora relleno de tezontle no todas las partes de tezontle hay halo o algún otro material lo pueden inclusivo utilizar unicel que porque la vivieran amaya no hay tezontle ni hay hal ni hay nada de eso entonces pueden ver y hay muchas de unicel entonces lo pueden meter y ustedes pueden cambiar eso a como lo tengan los chaflanes bueno obviamente son 16 losa tipo nervada aquí ya también les he platicado de las losas los tipos de losas que se meten castillos pues digamos que nada más hicimos dos castillos muro de 14 centímetros de espesor aquí son 4 por 3 por 3 pues vean ya bajó a 7 mil losa tipo nervada relleno de tezontle firme chaflán impermeabilización 16 es así no te salvas normalmente cuando es un cuarto ahí si la losa va completa no es como que va a ser la mitad de la losa estructuralmente no es muy confiable que digamos que hagas mitad de una losa aunque yo lo he hecho obviamente tiene que descansar en una trabe no tiene que ser una losa reticular ahora acabado aplanado fino en muros con mezcla cemento arena 1.5 además puedes ver también las etapas y lo vas a hacer por etapas acabado aplanado fino en muros aquí yo le estoy poniendo que son los cuatro muros pero por ejemplo si es un muro de colindancia como aquí este muro no lo no tienes por qué aplanarlo lo puedes aplanar pero no tiene por qué ser a fuerzas mucha gente no lo hace yo recomiendo aplanarlo pero yo sé que hay muchos que no los dejan porque tema de dinero no entonces en ese tema de dinero ahí tú ya ahí tú dijo juan ganó entonces aplanado acabado fino en muros tienes 12 porque son 3 por 4 lo que mide el muro por 4 lados por 1.3 pero a lo mejor nada más vas a aplanar un lado en mi caso es un lado o sea si yo lo quisiera hacer este es otro plano aquí nada más el muro pues bueno ese es el muro es el único que va aplanado si nada más es este y este bueno pues aquí ya cambia a a dos lados y el 1.3 se lo estoy poniendo por un factor de de los pretiles ok acabado aplanado fino en plafón pues ahí si no le estoy poniendo nada pero si le vas a meter un voladito puedes ajustarlo y ya después el yeso que se usa para interiores yo sé que no en todas las partes del méxico sobre todo en zonas húmedas se utiliza el yeso y aquí metes más aplanado fino entonces ahí tuve checando y estoy diciendo 62 por 4 ahí si te la pelas todo tiene que ser los todos los muros pero puede cambiar los espesores de algunos muros puede haber que un aplanado sea más delgado porque ya tenías aplanado fino entonces ya nada más le tienes que dar una pintadita de yeso para que quede ahora y eso en plafones 16 metros ese si se queda boquilla de aplanado fino son todas las boquillas que vas a meter en ventanas y nada más vas a meter una ventana o dos ahí bueno ya los expliqué vean el vídeo de las boquillas ahí en esta misma serie de vídeos y luego pues los pisos de los zeta que son 16 metros los soclos de los zeta de 6 metros no te salvas ahí si no creo que hayas dejado un soplo afuera pintura vinílica en muros ojo aquí también hay que tener cuidado si nada más vas a pintar la parte de adentro ya después te esperas pues bueno pero si no déjale los 130 que tenía nosotros vamos a dejarle 64 para que veas cómo cambia el precio con algunos detalles que no es mucho mira 130 algo hice raro que no me deja ya me es que le pique al botón mal bueno pintura vinílica en muro ahí está y ya vean cómo cambia 7 mil pesotes pues quieras o no 3 mil 500 pesos ya te puedes ir a de guanajuato a vallarta una ida pintura vinílica en plafones ahora 16 metros salida eléctrica ahora cuántas salidas eléctricas quieren yo le estoy poniendo cuatro una por muro pero a lo mejor tú nada más necesitas tres o dos entonces no es mucha la diferencia aquí realmente yo les digo que no escatimen en salidas eléctricas sólo planeen las bien para alumbrado igual cuatro son muchas puedes dejarle dos perdón no me había fijado que era alumbrado y luego la que si es para contacto 4 ahí si no escatimen tanto en esas chequen ustedes ya también tengo vídeos de cómo sacar los costos de las salidas eléctricas y la de la tele que realmente es muy sencilla inclusive yo siento que este costo lo podríamos bajar más pero ya chequenlo en base a los vídeos que tengo ustedes pueden ajustarlo aquí en la parte de las partidas se van a salida para tele y aquí van dando sus precios de lo que tienen nada más váyanse al aquí por ejemplo tenemos esta de construrama chequen la dirección si ustedes quieren checar construrama sino que aquí está construqueretaro que también es otra cosa muy importante ahorita vamos a ver lo que son los armex si van a utilizar armex es mucho más barato y mucha gente hay cómo metes armex es una varillita la varilla no carga la que carga todo el castillo completo el concreto no está ahí de adorno el concreto el área de concreto también tiene su este su parte que carga entonces es importante también que lo tomen en cuenta y el armex ya les he dicho sirve para muros y cadenas no para traves y columnas como las distingues que las cadenas y los castillos se usan en son extensiones de un muro siempre van adosadas a un muro si les quitas el muro ya es una trave así de fácil entonces nuevamente aquí en esta parte y eso téngalo muy en cuenta pues las puertas obviamente va a llevar una no puedes dejar sin puertas y la ventana igual nada más dejas una yo siempre recomiendo dos para tener ventilación cruzada y que ese cuarto no sea tan caliente también ojo porque ya nos vamos y vean cuánto nos bajó nos bajó a 74 y es lo que pasa a lo mejor muchos se espantan porque se hay cuánto me va a salir un cuarto me salió en 80 mil pesos entonces voy a hacer una casa de cuatro cuartos no hombre ya me va a salir bien cara no porque compartes muros y ese es el dilema hace rato tenía un metro cuadrado de cinco mil y tantos ya bajó a a cuatro mil seiscientos entonces eso también el que compartas muros va haciendo cambios y va haciendo diferencias así que chequen bien todos los detalles y pormenores porque también por ejemplo si nos vamos a la parte de de las partidas y vámonos por ejemplo aquí al al muro a los muros que se les da flojera nomás aprieten el control v y muro luego en excel porque creo que todo mundo sabe excel ese se lo enseñan a cualquiera en la preparatoria aplanado fino o en la secundaria ya no sé dónde lo enseñen realmente lo aprendes picándole entonces mortero cemento arena descripción ha clavado aplanado fino en muros no pues no me mandó hasta el aplanado fino en muros cuando yo lo que quería eran los muros a esta muro 14 centímetros de espesor rojo recocido pero qué tal si lo acabo cambiando a muro de 10 centímetros de espesor que si se puede ahí van a ver entonces esto cambia drásticamente el precio porque porque le metes un tabicón de canto ojo porque si tú reduces el espesor del muro también estás incrementando el la la frecuencia con la que tienes que meter las cadenas ahora tienes que meterlas a cada dos metros es 20 veces el espesor del muro entonces ojo con eso nada más chéquelo y y este y verifiquenlo porque no es no es cualquier cosita no entonces 24 24 24 y vámonos aquí al castillo por ejemplo piezas no yo le pongo largo del tabique no pues 28 espesor del tabique le voy a poner punto 15 ancho del tabique punto 07 lo cambio estas piezas del tabique me llevo 22 que lo pusiera de canto hay que ver dónde de dónde agarra la fórmula este número vean lo de agarra de acá y ya bajó a 179.5 el metro cuadrado de 200 y tantos 272 lo bajó a 179 cuánto baja en el completo 74 entonces hay que estar checando esos precios para irlo moviendo pero yo la verdad es que no soy muy fan de esas malhechuras que hacen luego en pero puedes ir revisando tus precios y puedes ir optimizando las cantidades la verdad es que no está no está nada del otro mundo muchas casas de infonavit lo hacen ojo nada más siempre y cuando tomen en cuenta lo que son los las las diferencias de dónde vas a poner las cadenas por ejemplo cadena de 15 15 duela y mucha gente está casada con la idea de las varillas pero si le pones armex va cambiando también el precio y eso es algo que puedes estar jugando aquí en caso de que tú quieras construir un un cuarto en la planta alta pues ya te di los precios más o menos tú ajustalos a la zona de donde tú eres porque por ejemplo estos son los de león 126 electro soldado 12 por 12 pero aquí tenemos otro de de querétaro 141 pesos están actualizados estos precios los de home depot y estos también 29 01 están son de enero pero ya más o menos todos siguen siendo vigentes muchos los van actualizando entonces 12 12 3 141 y en león 126 entonces ojo también porque otra es que cuando tú les compras por mayoría o que ya eres constructor tienes muchas años trabajando con esas empresas con los proveedores pues te dan unos mejores precios vámonos aquí por ejemplo el construirama yo le pongo armex y hasta ahorita va ganando el de querétaro 12 12 3 y aquí no lo dan a 127 126 es un peso más pero bueno depende ya no dónde estás estás por lo que veo están en guadalajara porque venden en hal que es un sustituto al tepetate o al sashkab aquí en la riviera maya entonces puedes ir jugando tú con tus precios para ver cuánto te sale un cuarto sobre todo si ya tienes una parte construida en la parte de arriba que ya te puedes dar una idea o si apenas vas a empezar a construir pues velo checando checa también mi otro vídeo de cuánto me cuesta construir un cuarto por todas las temas que vas a revisar y por mi parte es todo constructores espero que les haya servido el vídeo muchas gracias por sus likes y sus comentarios nos estamos viendo gracias